¡Solidero! ¡Solidero! ¡Mexican! Sonideroes TV ¡TV! ¿Serás Miguel? ¡Tú! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Tiras de todo de aquí! ¡Échame el papel, poqui! ¡Échame el papel de bolada! ¡A ver, agóntame, agóntame, agóntame! ¡A ver, listo, listo! ¡A ver, quita el controlador, papá! ¡Voltealo, voltealo, voltealo, voltealo! ¡Voltealo o nos quedamos sin tocar aquí! ¡Nos quedamos sin tocar al revés, papá! ¡Por ahí, papá, le me cancelan los... los... los compas. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Ahí está, ahí está, ahí está Y...papa Le vamos a dar hasta dónde le, ¿ok? Hasta dónde le, hasta dónde le Ya se pegó el padrino, ya se pegó el padrino Ahí está A ver, bueno... ¡Has dónde le pade, no ve! Porque ahora sí ya la reglas, compadre ¡Hora sí la reglas! Ahí está Gracias, gracias, ¿sí? Vamos con... Vámonos con... ...las últimas rabias porque... Esto hasta donde ve, sale Hasta donde ve, porque le tiraron la chela Aquí en la cabina Vamos a hablar de cumbia Con famoso, vamos a hablar de esta cumbia Que queremos dedicar a los enamorados De la noche, escúchala Dale a play papi, dale a play papá Vamos a hablar de esta cumbia con famoso Escúchala, báilala Y súplala En esta morada, échame la pared de plato papi Échame la pared de plato A ver hasta donde ve esto Hasta donde ve Hasta donde ve Papá, ya valió verlo Ya valió Ah, no te preocupes Ya, ya, a ver Papá Bueno, vamos a hacer algo Nos da chance en la cabina de Masterboy Pásame el cable Porque aquí ya valió Ya valió eso A ver, échamela Échamela con la laptop nada más Con la laptop papi Con la pura laptop Cuando las orientamos Ahí está Ya ven Ya ven Para que la viento La llena La llena Bueno Vámonos de volado Papi Porque el tiempo premia Y tenemos más música En esta noche La vez Ya ves Ahí está Sale Suéltamela papi Suéltamela Y échame Ahí está Otra vez Otra vez Échamela pa' atrás Échamela pa' atrás Sanchez Mexican Zomilleros TV 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 Vamos a bailar el éxito famoso Para Luis David y Luis Fernando Desde Ferro, Colorado Hasta Cacaluapa Siempre famoso ¡Suscríbete al canal!